Y hoy hablamos del carnaval. Otra de las fiestas significativas, otra de las fiestas importantes para el municipio de Los Ralejos, en donde, sin anunciar que nos quedamos sin fiestas, anunciamos que las cambiamos y las modificamos, que tendremos más de 40 actos, 40 acciones, que van a llevar al recuerdo de las fiestas, que van a llevar al reconocimiento de los distintos personajes, que van a invitar al municipio a recorrer la Plaza del Carmen, por ejemplo, con ese recinto del carnaval, que van a permitir en el Teatro Cine Ralejos llevar a cabo acciones presenciales, respetando siempre las medidas de seguridad, considerando el aforo limitado, teniendo control de todas y cada una de las personas que accedan al mismo. Pero, en este sentido, tenemos que decir que ese carnaval, esa fiesta en la calle, ese buen hacer de las murgas, las comparsas, de la fanfarria, de Domingo, pues, con el rascayú, en fin, de todos y cada uno de los que ponen su granito de arena, pues, no lo vamos a ver dibujado en ese coso, no lo vamos a ver dibujado en esa quema del rascayú, como lo conocemos históricamente, pero que, insisto, les invitamos a que disfruten del carnaval de otra manera. Hoy nos encontramos aquí, pues, para presentar quizás el carnaval más extraño de cuanto recordemos, una edición inédita de un carnaval no carnaval. Hablar de esta fiesta es hablar de masificación, es hablar de fiesta en la calle, todo lo que la pandemia ahora no nos permite, pero sí que desde el primer momento teníamos algo claro, como habíamos hecho con el resto de celebraciones, no nos íbamos a quedar con los brazos cruzados, y vamos a poner la maquinaria en pleno funcionamiento, pues, para que lo que hoy vamos a presentar sea posible. Más de 40 iniciativas, más de 40 actividades, entre lo presencial y lo virtual, que se van a comenzar a desarrollar desde mañana mismo y hasta el próximo 19 de febrero, y donde no hemos querido olvidarnos de nadie, donde hemos tenido en cuenta, pues, ese 29 concurso de murgas del norte que hubiera tenido sede en este municipio, donde mañana, pues, estaríamos celebrando esa final y donde, pues, como bien dirán las letras de lo que mañana se estrenará, el norte va a volver a unir sus pueblos haciendo carnaval de una forma muy entrañable en esta atípica edición, y lo hará también la cantera de nuestro carnaval con esas murgas infantiles que año tras año participan en el certamen también infantil de murgas del norte. Este domingo, turno también tradicional para la filarmónica Ni Fu Ni Fa, que este año, además, están cumpliendo 60 años y que es ya más de una década su participación en ese acto del pregón del municipio de Los Ralejos. Y arrancaremos el lunes con toda esa programación virtual, donde hemos planteado diferentes apartados, esa conexión Te Conozco Mascarilla, con la creación de la figura de la reportera del carnaval, que hará más de 10 conexiones durante toda la semana, pues, para hablarnos de historia, para hablarnos de murgas, de bailes de carnaval, de nuestros casinos, de nuestros diseñadores, de los personajes, de esa fanfare a Realejos, del novelero, del rascayú, de todas esas singularidades que marcan la diferencia del carnaval realejero. Recuperamos también ese apartado, el sabor del carnaval, para adentrarnos en las cocinas de nuestros vecinos, pues, para visibilizar ese buen hacer también que, en referencia al carnaval, pues, hemos mantenido durante generación tras generación. El apartado carnavaleando, para echar la vista atrás y ver ese pasado, que nos permitirá también tener futuro, y lanzaremos, ya lo comentaba el señor alcalde, una serie de concursos para mantener la fiesta viva desde casa. Un concurso de TikTok carnavaleros y otro de disfraces, en su faceta adulta e infantil, ambos con premios en metálico, y a las que hemos querido incluirles ese premio popular, pues, quizás para hacer más interactivas las redes y no quedar solo en el volcaje de la información, si nos permitir la interacción. Desde hoy mismo también se podrá consultar ya la web oficial del carnaval de Los Ralejos, los ralejos barra carnaval 2021, y donde se va a ir volcando todo ese material, donde podrán consultar las bases y donde en cualquier momento también podrán consultar la programación. La sala de exposiciones La Ferretería volverá a tener su protagonismo con esa exposición carnaval entre costuras. Será una exposición interactiva que nos permitirá hacer un recorrido histórico, como digo, por abuelas, madres e hijas vinculadas al mundo de la costura y al carnaval, y que se podrá visitar desde el próximo lunes, día 8, hasta el 19 de febrero, en horario de 9 a 1 y de 4 a 8. El Teatro Cine Ralejos tomará también protagonismo durante este carnaval, ya que será la sede de ese ciclo de ocio y tertulias del carnaval 2021. Teniendo claro todas las garantías sanitarias, ese distanciamiento social, hemos reducido al aforo a menos del 33% del que la sala estima. Evidentemente, con un minucioso protocolo de control de aforo, de reservas y de seguimiento de cada uno de los actos, arrancaremos el próximo martes con la primera de las tertulias, historia de un carnaval moderada por Patricia Hernández, y donde podremos hacer un recorrido por lo que ha sido, lo que es y lo que será el carnaval de los reales. Diseñadores y reinas, de la mano de Daniel Montes de Oca y de Regina Monasterio, maestros de ceremonia edición tras edición de esa gala de elección de la reina, y que también tendrán su apartado en este carnaval. Jueves, Los Realejos, cuna de murgueros, Alexis Hernández, de RTVE, será el encargado de moderar esta tertulia que nos permitirá ver esa simbología que ha tenido siempre el municipio de Los Realejos con el nacimiento hace ya casi 30 años de ese concurso de murgas del norte, la evolución de nuestras murgas y también la presencia de estos colectivos en el carnaval de Tenerife. El viernes será el momento para el programa especial Te Conozco Mascarilla, donde de la mano de los humoristas canarios Arón Gómez, Petit Lorena y también Regina Monasterio, personajes, murgas, colectivos, tendrán ese punto de encuentro con una jornada para el recuerdo, donde no faltará los noveleros, donde tendremos interacción en directo con el público, y todo ello en la antesala de un fin de semana dinamizado, donde no hemos querido dejar a nadie fuera. Apartado para la infancia, haciendo gala de ese sello Los Realejos, ciudad amiga de la infancia. Nuestros niños y niñas cantarán al carnaval de manos de Abemus Teatro en dos sesiones infantiles, tanto sábado como domingo a las diez y media y a las dos y media. Y por la tarde, turno para el humor el sábado, también con el humorista Quique Pérez, y el domingo con la Chirimurga del Timple, que ofrecerán tres funciones también. Y hemos querido, ante la situación que estamos atravesando, darle a todas estas funciones un carácter social. Las entradas de los espectáculos adultos tendrán un precio simbólico de tres euros y las infantiles de un euro donativo, que era íntegramente donado a la acción de Cáritas Los Realejos. La reserva para todas estas actividades que he enumerado en la página web del carnaval, donde fácilmente podrán consultar los protocolos y ver todo el procedimiento para reservar. El recinto del carnaval, quizás otra de las novedades que llega con eso de plantear actividades al aire libre. La Plaza de San Agustín, durante el fin de semana del 12, 13 y 14, se convertirá en el epicentro, como ya lo ha sido en ediciones anteriores, este año de una forma diferente. Serán más de 20 fantasías que diseñadores pondrán en la plaza, como digo, para el disfrute, con aforo y demás, vanes informativos, fotocall. En definitiva, el Centro Neurálgico, como digo, de la fiesta, programas en directo de la emisora local Radio Realejos. Y, como decía antes, no hemos querido dejar a nadie fuera, y es por ello que también podremos disfrutar, a través de las redes sociales, el próximo lunes, como hubiera sido tradicional, ese lunes 15 de febrero, del baile de carnaval, en este caso con la orquesta La Banda Loca, que desde el teatro, Cine Realejos y sin público, retransmitirá ese baile de forma interactiva, donde también hemos querido tender la mano a esos comercios con corazón, a esos comercios locales con sorteos, y donde también hemos tendido la mano al turismo local con esos alojamientos que serán sorteados durante el desarrollo de esta iniciativa. Como verán, he tratado de esbozar en líneas generales un programa de actos de más de 40 iniciativas que hemos generado de forma transversal, y, como digo, todo ello gracias a la labor y todas las aportaciones que han desarrollado los colectivos del carnaval.